Vamos a recibir con un fuerte cariñoso aplauso From Austin, El Gato Negro, Rubén Ramos Accompanied by El Mariachi Campanas de América Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si mal decirte o por ti llorar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos que quisiera mejor matarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos ya se mueren por ver tus ojos Y mi cariño se está muriendo por ir a gozar Ya agarraste por tu puerta la cara Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra barrandera Si tu cariño debe ser mío de nadie más Aunque te amo con locura Ya no vuelva Paloma negra, tu arena de que me guste nada Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien te quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu puerta la paranda Y agarraste por tu puerta la paranda Gracias I love you You are beautiful